Hoy es noche de pasión Agarraditos tú y yo Dentro de mi habitación Te prometo mi amor Nada te faltará Dentro de mi habitación Nadie es como ella Ella es la reina Quien controla, quien gobierna Mi vida es ella Por ella yo muero Muero por un beso Que me deje medio loco Loco Te prometo nuestro amor Nadie romperá mi corazón Y solo para ti Hoy es noche de pasión Agarraditos tú y yo Dentro de mi habitación Te prometo mi amor Que nada te faltará Dentro de mi habitación Hoy es noche de pasión Agarraditos tú y yo Dentro de mi habitación Te prometo mi amor Que nada te faltará Dentro de mi habitación 20 power flow Come on De que te han dicho Que yo soy un mujeriego Que no me juicio Eso a ti no te lo niego Pero es que te he visto Y en la mente no me cabe Ni tan solita Si me gustan Tú lo sabes Me tienes loco Y me pones enamorado Con esa sonrisa Que me tiene alucinado Una mirada Que me paraliza Y me pone el corazón A mis oloras con la prisa Somos tú y yo En mi habitación Listen to music And make you love No worry girl I got your flow To make you happy Cause you're my love Dame lo que quiero Que te haré feliz Solamente dime que eres para mí Hey Si yo te robo Un besito en la boca Y si sudamos Y nos sobra la ropa Esta noche serás mía En mi habitación Tú y yo solos David Barley Borja Jiménez Y hasta aquí Psycho Ruiz Hoy es noche de pasión Agarraditos tú y yo Dentro de mi habitación Te prometo mi amor Que nada te faltará Dentro de mi habitación Hoy es noche de pasión Agarraditos tú y yo Dentro de mi habitación In my room My room Te prometo mi amor Que nada te faltará Dentro de mi habitación Escúchalo Baila conmigo Baila Dime que sientes reina I want tonight Once a night Everybody dead with me La gente quiere pista La gente quiere baile Pues esta noche tú y yo Hoy es noche de pasión Agarraditos tú y yo Dentro de mi habitación Te prometo mi amor Que nada te faltará Dentro de mi habitación La, 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 la La, 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 la Acaboullo Gracias por ver el video.